Yo, que ya olvidé la forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero. Y es que no pensé que tú, que tú existías. Y es que no pensé en conocerte. Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Y es que yo creí que ya era tarde, que ya mi ilusión no volvería. Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Yo, que ya pensé que no era un niño para amar, he comprendido que mi alma aún es joven. Y yo, que ya olvidé la forma tan fácil de besar, he vuelto hoy a recordarla aquí en tu boca. Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Hoy, hoy, hoy más que nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré.